Jueves 31 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre, enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por Él. No era Él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El hijo unigénito que está en el seno del Padre, él lo ha contado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Último día del año civil, 31 de diciembre. Último día de un año particularmente difícil, de un año lleno de bastantes dificultades, pero también de bastantes bendiciones. Y concluimos el año con este bellísimo Evangelio del prólogo de San Juan, un Evangelio que leímos hace poco, pero que hoy la liturgia nos vuelve a recordar, justo concluyendo este año civil, para que mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza firmes, para que nuestra caridad no se apague. Tres mensajes. Primero, Jesús es Dios. Segundo, Dios asumió naturaleza humana. Tercero, el hombre recibe naturaleza divina. Vamos con el primer punto. Jesús es Dios. El Evangelio de San Juan es claro al presentarnos a Jesús, la palabra eterna del Padre, el Verbo del Padre, el Logos, como Dios. Y esto es lo que siempre hemos creído en la Iglesia Católica. La palabra se hizo carne. Y esa palabra era Dios. San Juan dice que Juan Bautista proclamaba que Jesús existía antes que él. Dice, existía antes que yo. Y es que la palabra de Dios es clara al referirnos a la divinidad de Cristo. Por ejemplo, en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, San Pablo dice que Jesucristo es el gran Dios y salvador nuestro. En Colosenses 1, 13, dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En 2 Pedro 1, versículo 1, San Pedro llama a Jesucristo nuestro Dios y salvador. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos hablando de que la palabra de Dios nos señala con toda claridad que Jesús es Dios. Es Dios que se encarna. Y quiero empezar con esto porque en un año difícil, en un año complicado, no se nos puede olvidar esto. No se nos puede olvidar que nosotros los cristianos, nosotros los católicos, no seguimos simplemente a un buen hombre. No seguimos simplemente a una persona cuyas enseñanzas fueron maravillosas. Una persona de vida ejemplar. No, Jesús no solamente fue eso. Jesús es Dios. Porque una persona ejemplar, una persona buena, una persona que haya dejado marca en la historia, pues no deja simplemente de ser un ejemplo pasivo. Es decir, un ejemplo que podemos seguir a la distancia. Podemos rememorar su recuerdo, tratar de imitar sus virtudes, pero hasta ahí. En cambio, en Jesucristo, no solamente recordamos a un personaje histórico que hizo cosas maravillosas, sino que Jesús está vivo hoy. Jesús está vivo hoy. Ese que murió crucificado ha resucitado porque es Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y esto te lo quiero recordar hoy para que te llenes de esperanza. Porque sé que ha sido un año difícil. Y tal vez la mayor tentación que tenemos ahora es la tentación de la desesperanza. Pensar que ya nada bueno pasará. Pensar que las nubes oscuras que se ciernen en el horizonte próximo presagian una catástrofe inevitable. Pero quiero que no olvides esto. Tú eres discípulo de Jesucristo y Jesucristo es Dios y todo está bajo control. El hecho mismo de que puedas estar escuchando este mensaje hoy, el hecho mismo de que puedas estar terminando este año, es manifestación de la gloria de Dios. Dios está contigo. Jesucristo sigue vivo. Jesucristo sigue actuando. Todo está bajo control y Él tiene la última palabra. Segundo, Dios asumió naturaleza humana. El Evangelio de hoy nos recuerda que el verbo se hizo carne y habito entre nosotros. Esto es bellísimo. Porque todas las religiones del mundo hablan de un hombre que busca a un Dios que está lejano. Entonces tiene que emprender una búsqueda espiritual. Pero nuestra fe, la religión cristiana, nuestra fe es bellísima. Porque en nuestra fe no solamente el hombre buscó a Dios, sino que Dios buscó al hombre. Y no sólo lo buscó, sino que asumió su naturaleza. Dios asumió la naturaleza humana para decirnos que está más cerca de lo que nos imaginamos. Se hizo un bebé para que no le tuviéramos miedo. ¿Quién le teme a un bebé? ¿Quién puede temer a la ternura de un bebé? Ese Dios todopoderoso se hizo un bebé indefenso. Para que no le tengas miedo. Para que no importa cuánto pecado hayamos cometido, podamos acercarnos a ese trono de gracia. Y ese bebé hermoso nos sonreirá y nos dará el perdón. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Asumió nuestra naturaleza humana. Al asumir nuestra naturaleza humana, entonces todo lo auténticamente humano nos puede hablar de Dios. El hecho de creer en un Dios que se encarna nos ayuda a mantener nuestro corazón en el cielo, pero nuestros pies en la tierra. A entender que Dios ha dignificado la naturaleza humana al asumirla. Escúchame, todo lo que atente contra la dignidad del hombre ofende a Dios. Porque Dios se hizo hombre y elevó la dignidad del hombre. Por eso defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso nos duele profundamente que se promueva el aborto. Por eso nos duele profundamente que se promuevan los asesinatos de los ancianos con la eutanasia. Nos duele profundamente porque todo lo que afecte a los hijos de Dios duele al mismo Dios. Sigamos defendiendo la dignidad del hombre. Porque defender la dignidad del hombre es defender a los hijos de Dios. Tercero, el hombre recibe naturaleza divina. No solamente Jesús es Dios, no solamente es Dios que se hizo hombre, sino que Él nos participó de su naturaleza divina. Es decir, tú y yo somos partícipes de la misma naturaleza de Dios a partir del bautismo. Y es lo que dice el evangelio de hoy. Todos los que le reciben, todos los que reciben a Cristo, tienen poder de ser hijos suyos. Pero eso no solamente es con una declaración de que yo creo que Jesucristo es Dios. No, no, no. El Señor nos mostró claramente cuál es el camino para que participemos de su naturaleza. El camino es el bautismo. Todavía no hemos terminado de entender el don que tenemos al ser bautizados. Un don extraordinario. Porque al momento de ser bautizados recibimos naturaleza divina. Es decir, a través de nuestras venas ya no solamente corre sangre humana, sino que de cierta manera corre sangre divina. Por eso dice San Juan que quienes creen en Él nacieron de Dios y que por Cristo hemos recibido gracia tras gracia. Qué bendición tan grande que no solamente tengamos naturaleza humana, sino que participemos de la naturaleza divina. Y al participar de la naturaleza divina somos hijos. Es que si yo soy un carpintero y hago una mesa, pues mi mesa es mi creación, pero mi mesa no es mi hija. Porque yo soy un ser humano, la mesa es una cosa. Por consiguiente, la mesa no participa de mi naturaleza. La mesa tiene una naturaleza inanimada, en cambio de una naturaleza humana. Pero en cambio, mis hijos participan de mi naturaleza. Y yo no puedo poner a heredar lo mío a una mesa, pero en cambio puedo darte lo mío, que hereden lo mío a aquellos que participan de mi naturaleza, aquellos que tienen mi propia naturaleza. ¿Por qué tú y yo podemos entrar hoy al cielo? ¿Por qué podemos heredar las bendiciones de Dios? Porque Cristo, por su gracia, por su sangre derramada en la cruz, sangre que nos llega a través del bautismo, sangre que se nos da en gracia, nos hizo hijos de Dios y como hijos herederos de la eternidad. Alégrate, alégrate y al concluir este año quiero que te llenes de esperanza. Eres hijo de Dios. Estás protegido por el más poderoso de todos. Todo el mundo quiere estar bajo la sombra de los poderosos, pues tú y yo estamos protegidos por el creador del universo. Recuerda entonces, primero, Jesús es Dios. Segundo, Dios asumió naturaleza humana. Tercero, el hombre recibe naturaleza divina por el bautismo. Como compromiso para concluir este año, quiero dejarte una pequeña tarea. Quiero que averigües cuál fue la fecha de tu bautismo, porque a partir de ese momento naciste para la vida eterna. Y porque, como decía San Juan Pablo II, él consideraba más importante el día de su bautismo que de su propio nacimiento. Porque el nacimiento biológico, digamos, nació a esta vida. Pero en el bautismo nació a la vida eterna. Averigua cuál es la fecha de tu bautismo para que la celebres. Mi fecha de bautismo fue, por ejemplo, el 6 de octubre. Ese día fui bautizado, 6 de octubre de 1984. Y doy gracias a Dios porque a partir de ese momento dejé simplemente de ser una criatura de Dios y pasé a ser un hijo de Dios por la gracia. Feliz y santo año para todos. Que la gracia de Dios sea con ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.